Damoki, ¿de qué clase es la que tú hablas? A ver, dime, porque no te podemos entender. Clase cos*** es lo que tú eres. Cosi, sí, menciona a tu hijo, pero menciona a tu hijo porque tú mencionaste primero al mío. No de una manera fea, pero lo mencionaste. Diosa, voy contigo, te menciona a tu hijo, sí, porque yo lo que quiero es fajarme contigo. Saludos, tengan todos, mi gente, una vez más. Es el Lolo TV Show, trayéndote la noticia. Mi gente, Cintia reaparece y se quiere fajar con las tres. Dice que no quiere muela, que lo que quiere es bronca. Y le dedicó un pequeño de video a cada una de las tres. Bueno, vamos allá, porque esto no tiene para cuándo esperar, Cintia. Bueno, y voy a barrer de nuevo con ustedes, porque ya veo que a ustedes les gusta. Ustedes son hijas de más atrás. Voy a empezar con la Damoki, porque es la más infeliz, como ella dijo. Damoki, ¿de qué clase es la que tú hablas? A ver, dime, porque no te podemos entender. Clase cos*** es lo que tú eres. ¿Tú sabes quién tiene clase? Milly Alemán, la mujer de Alexander, la dura, la mujer de Jacob, la mujer de Randy Marco, no sé cómo se llama. Esas son mujeres con clase. Tú eres una clase cos***. Yo busco una pila de dólares en OnlyB***. La que está bien no jode. Y en este caso, la que está bien soy yo. Porque si tú estuvieras bien, tú no tuvieras que mencionarme a mí personal. Tú cada vez que te ves que no tiene cámara, tú tienes que mencionar mi nombre para que Papel en Cara, para que Lolo TV Show, para que Urbano y Uribe. Esa gente te ven tu mantolera. ¿Qué clase es la que tú tienes? Yo soy una churrosa, pero tú eres más churrosa que yo. Que quiere recostarte de mi churre para sonar. No quiero hablar tanto. Yo lo que quiero es fajarme. Yo lo que quiero es fajarme. No quiero hablar tanto. Si desde un primer momento he estado tocando temas sensibles. Es porque yo lo que quiero es fajarme. Yo quiero seguir con mi vida. Y soltarle a este güey de mano. Yo lo que quiero es fajarme. Yo nunca en mi vida he tenido que mencionar el nombre de ninguna de ustedes. Para yo aprenderla porque yo soy la reina del sonido. Yo la aprendo y la pago cada vez que me hagan a mí. Yo nada más tengo que tocar un tema. Y ya la aprendo. Yo no tengo que mencionarla a ninguna de ustedes. Nunca en mi vida. Yo he tenido que mencionarla a ninguna de ustedes para poder sonar. Y te solté. Cosi. Sí. Menciona a tu hijo. Pero menciona a tu hijo porque tú mencionaste primero a mí. No de una manera fea. Pero lo mencionaste. Si tú estás metida en un canal conmigo. ¿Para qué tú tienes que decirme a mí? Si es dura desde atrás a tu hijo. Tú no tienes que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Porque tu hija se está despedazando. Yo sé lo que yo tengo que hacer con mi vida. Y no puede venir una persona que tenga más problemas que yo. A estar diciéndome lo que yo tengo que hacer. Tú tienes a tu hijo al lado tuyo. Está bien. Felicidades como toda madre debería tener a su hijo. Ya lo tendría el mío también al lado. Pero como tú me vas a estar diciendo a mí si es de dura de verdad que traía a su hijo. Tú tienes a tu hijo al lado y tu hijo no sabe que cosa es un buen Disney. Tu hijo no sabe que cosa es un parque de agua. Tu hijo no sabe que cosa es nada en este país. Diosa, voy contigo. Te menciono a tu hijo. Sí. Porque yo lo que quiero es fajarme contigo. Yo sé que el tema de las madres lo siguen un tema susceptible y es un tema que no se debe tocar. Pero yo lo que quiero es fajarme con todas ustedes. Yo no quiero seguir en estos huevito de mano. No quiero seguir en estos huevito de mano. Yo estoy bien. Yo estoy buscando dinero. Yo estoy bien. O no se me nota. Yo estoy bien. Yo no tengo que mencionarlas a ninguno de ustedes para nada, mis chuladas. Yo estoy bien. Tienen una pila de operaciones. Sí, una pila de operaciones que me las he hecho a costilla de ustedes. Todo lo que tengo es a costilla de ustedes. Todo lo que hago por mi familia es a costilla de ustedes. Entonces, ¿quién es la que sabe más? ¿Yo o ustedes? No me hablen más, mami, de más nada. Yo lo que quiero es fajarme. Y si temen a que algo pueda pasar con la policía, ¿dónde es que tengo que firmar para fajarnos? Y que se acabe esto ya. ¿Dónde mi firma? ¿Dónde la tengo que poner para que la bronca sea autorizada por mí? ¿Dónde es que tengo que firmar? Yo espero que el próximo video que ustedes vuelvan a hacer es para decir, mami, tenemos el papel para que firmen. ¿Dónde nos fajamos? Ya en el huequito de mano, ya que se hagan algunos golpes. Dejen el huequito de mano. Ya ninguna de ustedes tiene más clase que yo. Ningunita de ustedes. Ni tiene más clase que yo, ni ahora mismo la tiene más prendida que yo. Porque tenerla más prendida que yo, ¿ustedes no tuvieran que mencionar, mami, para nada? No me mencionen más. Si es que ustedes son duras y tienen clases, no me mencionen más. Ya. No me mencionen más las cintumbares. Pero es que tienen que hablar de las cintumbares porque si no hablan de las cintus, no suenan. Así de triste. Ustedes lo único que tienen para criticar es mi color de piel. Yo amo ser negra. Yo no escogí ser negra. Dios es el que pinta a cada quien del color que le da la gana a él. Yo nací negra y estaba curiosísima. Ahora mismo soy una negra durísima. ¿Por qué? Soy la negra más dura que vive en este país. Y eso es lo que las tiene sofocadas. Que la negra les está dando para. La negra las tienen para. Sí, la negra. Conclusión. Yo lo que quiero es fajarme. Y ya acabamos con esta palacería y este güey de mano. Que el público lo que quiere ver es acción. Yo lo que quiero es fajarme. Me da igual que vengan una por una. Me da igual que vengan dos y después venga otra. Me da igual que me las pongan a las tres. Mejor todavía porque así van a todos tres paros. Un tiro. Me da igual que vengan tres y después se sumen dos más. Me da igual. ¿Va a decirle a la mosquía que ella tiene clase? Cuando la clase de andan buscando tipos por TikTok que no tiene ninguna clase. ¿Paste el contenido en OnlyFans? ¿Qué clase de qué tú tienes? ¿Cuál es la clase que tú tienes? Ustedes con lo único que me pueden criticar a mí es con mi color de piel. Ustedes no tienen nada ahora mismo para criticarnos. Nada tienen para hacerme una crítica. ¡Nada! Yo lo que quiero es hacer a estos güeyitos hermanos. ¿Qué clase de qué tienen ninguna de ustedes? ¿Cuál es la clase? ¿Qué clase? Clase cochina y clase de traste. Es lo que hacen todas ustedes. ¿Clase de dónde? Y yo no tengo clase. Es verdad. Pero me estoy esforzando y me estoy superando cada día por brillar. Me estoy esforzando cada día por ser mejor persona. Clase tienen las mujeres que ya mencioné. La mujer de Eco, la mujer de Alexander, la mujer de Randy Manco. Esas mujeres que no tienen que mencionar mi nombre para brillar. Ellas brillan solas. Ellas no se tienen que recostar de mi sonido. Para sonar esas mujeres con solamente tirarse una foto. Ya demuestran la clase que tienen. Ustedes son unas clases de co... ¡Niú! ¡Oye! Pónganme ustedes en los comentarios. Oye, esto está duro. No, 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 no. Ella lo que quiere es bronca. No, 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 no. No a la violencia, no. No a la violencia, mi gente. ¡Oye! No, 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 no. Oye, las mujeres no se ven, están bajando. Está bien, fronteen, pero bronca no. Bronca no, bronca no. Porque si no, 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 no. Así no, así no, así no. Mi gente, pongan ustedes en los comentarios que ustedes creen. Cerró o no cerró. Bueno, en lo que ustedes están poniendo en los comentarios, quiero decirle a la gente que lo que viven en los Estados Unidos, sí, que ya estamos en temporada de taxes. Y si usted no quiere recibir su dinero de último o bajar su deuda de último, le recomiendo que ya se ponga en contacto con servicios y taxes que son los mejores. Sí, desde su número telefónico que aparecerá en el banner. Ahí está, 305-506-1532 o desde su app. A partir de 60 dólares, usted, desde la tranquilidad de su casa, usted puede hacer los taxes y estar al día con el IRS. Sí, ellos tienen oficinas en Las Vegas, pero que también tienen oficinas en Miami. Ok, a partir de 4,000 hasta 4,000 dólares. 4,000 dólares, ellos te reembolsan en menos de 24 horas. Por eso, ¿con quién ustedes tienen que hacer los taxes? Ustedes tienen que hacer los taxes con servicios y taxes. Sí, ves de parte del Olo TV Show siempre, siempre te lo estoy diciendo. También, si usted es cantante, bailarín, actor y usted necesita hacer una buena grabación, es City Record. City Record es un salario discográfico que quede en Alamar. Sí, que aparte de servicios de voz, también te ofertan el servicio de videos, clips, videos, promos, documentales en vivo, diseños, logos, cover, sports, publicitario, set fotográfico y mucho más. Ellos hacen impresiones en la ropa, también en las gorras, en las jarras. Sí, también en las carteras. Ellos trabajan profesional. Sí, solamente usted tiene que hacer la llamada vía WhatsApp al más 39-37-037-40-091 o simplemente se comunica por Instagram o correo electrónico. Mi gente, te digo esto porque City Record es el sello discográfico que usted necesita. Mi gente, pónganme en los comentarios que ustedes creen de estas muchachas. ¿Quién serán de los hombres y mujeres? ¿Quién serán de las mujeres sin los hombres?